miren chicas tenemos ya la máquina de lavar nueva miren aquí está la antigua la que se descompuso pues se descompuso de aquí y aquí está esta chicas la secadora no tiene mucho apenas se las había mostrado y ahora y pues ya esto nos ha terminado queremos aquí poner el espacio para poner jabón y ahí está mi tendedero portátil ahí es donde tengo y este es para el apartamento así aquellas dos cosas a no una de las dos son para el apartamento que es cierto aquellas dos cosas son para el apartamento para el proyecto y este es la ropa mi tendedero ambulante no saben por qué lo pongo ahí chicas porque en el verano él me da más o sea cuando no está haciendo mucho cuando está lloviendo si uso la máquina de y ya está lloviendo cuando está lloviendo pues si uso la máquina de secar y para los entredones y así pero para la ropa cuando lavo mucho mucho una latiendo y otra la seco miren chicas ya estoy estrenando la lavadora y aquí está algo que me gusta de esta máquina es que mientras se está lavando se puede poner pausa y se abre aquí por si se olvidó de meter algo vamos a probar ok ya le pausé y miren aquí podemos poner lo que se nos haya olvidado meter a la máquina a mí no se me olvidó no pero bueno quería probar y pues bueno esa es la novedad para mí porque todas las máquinas que he tenido se me olvidaba aunque sea un calcetín pues ya no se lavaba bueno en la máquina y miren ahí tengo mí y cómo se dice el tendedero ambulante no sé si se los había mostrado antes miren aquí tiendo la ropa en el verano eh porque ahorita en el invierno y así como está lloviendo miren está lloviendo 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 pueden ver cómo está lloviendo y pues aprovechando el sol el calorcito la ropa se seca en cuestión de horas ya en el invierno es cuando uso más la máquina de secar porque pues sí como les digo si la tiendo aquí tengo que abrir pero si está lloviendo de todos modos huele mucho húmeda la ropa entonces no está posible había metido pero al final de cuentas no tuve que porque no estaba lloviendo antier cuando la ve ayer antier y pues la atendí y no estaba lloviendo pero fíjense hasta el día de hoy se sentía así como húmeda y mejor ya la metí a la máquina así que ahorita la voy a sacar y a doblar y después una de allá arriba ustedes cómo son a ver dígame son de las que bueno las que tienen máquina en casa no porque pues las que la van fuera de casa pues tienes que doblarla no sí o sí o bueno quién sabe pero hay personas que les gusta meter todo todo en la en la canasta así como va y ya lo lo doblan después no se lo llevan al cuarto a la sala y ya lo doblan después cómo son ustedes chicas porque yo antes de llevarme la ropa me gusta doblarla aquí irla separando no este de aquí y de acá y cada quien su montito o sea su monte de ropita y la voy separando así soy ya me gusta ya llevarla doblada de aquí por eso me hace falta ya terminar el área de lavado aquí o sea ya la lavandería bien puesta con su tablita para poder doblar en vez de estarla doblando así encima de las máquinas va a quedar bien pero pues todos poco a poco chicas todo 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 requiere gastos y entonces para los gastos también tiene uno que pensar y hacerlo poco a poco no desesperarse por eso no les he dado un tour de la casa se los debo es que pues todavía falta mucho todavía tengo arriba por terminar la cocina la cocina no la tengo terminada si vieron mi vídeo de limpieza de la cocina pues ya se ve como que ya está lista pero no mis bellas falta y los dos muebles que queremos poner pero más adelantito cuando ya lo haga entonces ahora sí le doy el tour de la cocina por ahora pues no mis bellas porque todavía no está terminada y hace falta pues como les digo esos muebles y ya después les voy a decir para que vean cómo queda también dan y quiere cambiar el piso porque el piso lo dejaron bien sucio 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 se ve muy muy como si fuera un piso ya muy viejo muy muy sucio lleno de como del mismo cemento y ya le tratamos de limpiar parece que hay un producto propio y de yo le dije a dan y pues cómpralo y vamos a limpiarlo pero él me dice que mejor quiere cambiar el piso que no le gusta como se ve de todos modos o sea no le gusta la continuación de madera con madera que quiere que la cocina destaque o sea otra cosa el baño también lo vamos a cambiar todo chicas y de hecho se los voy a mostrar ahorita para que vean el cambio que va a dar va a cambiarse todo es que este quedó muy feo pero se los tengo que demostrar hi stranger you have to pause first and then you open no i see no yeah i did that already ya está ahí experimentando eh no lava pero miren aquí like a kid when you receive a new toy no vino mister curioso le estaba contando las chicas que vamos a cambiar el baño allá arriba yeah a ver chicas aquí está dani les estaba contando que él quiere cambiar el piso de la cocina a ver diles sí porque está muy opaco no tiene brillo entonces quiero poner algo con más brillo porque ese aunque se limpie diario siempre parece que está sucio y aparte quedó sucio no sí pero eso con material de las obras más así y más es no es cemento cemento y cosas así que no me gustan en lo de ese no lo del baño pero lo del baño como vamos a arreglar se arregla de una vez el baño se va a cambiar todo mis bellas voy a tener que enseñar ahorita se los voy a enseñar el baño cómo quedó ni siquiera lo quisimos terminar ya porque no nos gustó cómo quedó no es por payasos pero ustedes me van a dar su opinión no me gustó los acabamentos yo se lo voy a mostrar ahorita y bueno voy para arriba pero primero voy a sacar la ropa y voy a doblar este está lloviendo miren cómo llueve como ya no está lloviendo ya no ya no está lloviendo si está bueno está chispeando un poquito si mira la pared de la casa cómo se ve en la cámara tal vez no se ve no está bien sudando pues bien mojada se siente bastante humedad en iguana aquí adentro ni para tener abierto si quieres cierra pero voy a ponerlo otra vez máquina bien chicas miren así está el baño y pues de primera no se ve mal no pero solamente las personas así con el ojo aquí puesto ya se da cuenta de que los azulejos estuvieron mal cortados mal pegados salidos y como cortaron mal miren pusieron este plástico o sea no sé a dani uff hizo chorro como decimos en méxico hizo chorro chicas porque no le gustó esto él no quería esto es plástico para poder pegar las conexiones donde terminaba el azulejo no le hicieron los cortes bien miren este está golpeado estaba y así lo metieron todo partido ah chicas y bueno deslineado hay miren enfoca bueno desalineados un poco chuecos ya viene otra persona a dar su opinión no y pues bueno aquí como quedó mal cortado también le pusieron un plástico o sea no chicas bueno miren puse por ahora esto más adelante se quiere poner así un vidrio no un vidrio pero pues por ahora tengo yo aquí yo quería así a mí no me importa que tenga cortina pero dani quiere vidrio miren aquí quedó este hueco feo tenían intencionado poner una luz pero no lo pusieron y pues quedó nada más ese hueco feo nada más quedó el hueco ahí y pues vean los cortes tan feos mal bueno aunque hubieran puesto la luz aquí encajada está muy mal hecho y bueno esto a dani yo podría vivir con esto pero dani dice no tanto que se pago ni se para que quedara tan feo así que mis bellas es dinero invertido no así que quiere ver un buen resultado yo los voy a dejar un ratito porque les estoy filmando lo de la base y ya voy a miren ya que tengo mi cámara lista aquí para filmarles el resultado pero miren yo creo que sube primero este vlog o no sé ya después se verán pero no me he retocado ni los labios ni nada ni la base así que lo voy a ver bien 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 sequita en el espejo voy a prender la luz voy a ver todos los detalles pues bueno ya cuando vean el video si es que no ya subió no sé mis bellas todavía no sé decirles miren tenemos todavía un reguero aquí les digo todavía hace falta arreglar no terminamos todavía con los arreglos de la casa pero poco a poco porque si nos desesperamos me quedo calva bueno chicas las voy a dejar y yo creo que aquí voy a despedirles ya el video este va a ser un vlog pequeñito como pueden ver nada más para mostrarles la máquina y que más ah pues hoy fui a Ikea a hacer la compra de la cocina bueno fuimos Dani y yo a hacer la compra ya de la cocina ya está pagada a finales de noviembre van a instalarla y nada más la instalación de los muebles ya después llevan la piedra ya hasta diciembre esto tarda así que pues les va a tardar un poquito para que yo les pueda mostrar cómo quedó la cocina en el apartamento porque pues es hasta diciembre a principios de diciembre no nos dieron fecha todavía porque primero tienen que instalar después van los de la piedra a medir cómo quedó y a sacar las medidas bien para la piedra y ya después van a instalar la piedra pero en base a cuánto tiempo vaya a tardar no se sabe se calcula que antes de de mediados de diciembre o sea se puede decir que a principios máximo el 10 eso nos dijo la muchacha pero pues quién sabe y qué otra cosa pues hoy Dani fue al apartamento solo yo me tuve que quedar aquí porque estaba esperando que venieran las personas de la lavadora así que me dijo que ya hay un avance ya están comenzando a tapar todos los hoyos que les mostré en el vlog pasado bueno en uno de los vlogs pasados donde les enseñé que estaban arreglando la canalización todo lo que es la cañería canalización es aquí cañería o tubería en español canalización es aquí a veces se me se me cuatrapea chicas pero cuando llego a mezclar alguna palabra en portugués usualmente las dejo aquí la vez pasada que les dije están mudando y mudando aquí es cambiando así que cuando utilice yo se los voy a dejar aquí cuando me equivoque o sea cambio la palabra de portugués a español pero bueno chicas ahora sí yo las voy a dejar gracias por apoyar mis vlogs y ya me estoy poniendo las pilas para hacerles de belleza de hecho las tengo que dejar precisamente porque voy a a dar la actualización del maquillaje que llevo y pues bien chicas ya les voy a despedir ahora sí el vlog las quiero mil portense bien mis bellas como siempre les digo y si se portan mal me irritan bye bye y si se portan mal y si se portan mal